El servicio de oftalmología del Hospital de la Luz es un equipo que ha apostado por la tecnología, por la innovación y especialmente por las personas. Está constituido por un equipo amplio de profesionales subespecializados, cada uno en la rama más específica, en la que más entrenado está de la oftalmología, desde el segmento anterior, lo que llamamos córnea, cristalino, hasta la parte más posterior y quizá la parte menos conocida que es la retina. En ello se ha hecho un esfuerzo importante en tener los mejores sistemas de visualización, los mejores sistemas de cirugía, un equipo auxiliar altamente especializado y apoyado por equipos de anestesia y que rodean a todo lo que significa una atención integral enfocado a la atención del paciente. Creemos que el camino es seguir innovando, actualizando cada uno de los dispositivos que ponemos a la atención de cada uno de nuestros pacientes que tienen problemas personales, individualizados, y en esa línea pretendemos seguir trabajando. Cada uno de nuestros profesionales tiene un reconocido prestigio, miembros de sociedades internacionales, promotores de iniciativas de formación y, por supuesto, abiertos a cualquier sugerencia que pueda surgir desde asociaciones de pacientes o colectivos con necesidades individuales. Pero no olvidamos el foco, el foco es el paciente, y, sobre todo, trabajo en equipo. Junto con el equipo grande y generoso de Quirón Salud, estamos a la altura de cualquier grupo que pueda presentar una alternativa en salud.